Pintor Pintor, nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la Virgen se ablanca Píntale angelitos negros Porque también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor 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 Gracias.